Ok, ahora sí estoy grabando con micrófono abierto. Hola a todos, bienvenidos a este liadísimo canal. Y pues, voy a estar jugando este jueguito que ya veo que le hice una actualización. Laurito, Panchito, tercero. Sí, ¿qué es esto? Déjenme jugar. No, no le puedo saltar el comercial. Ayuda, ayuda. Ayuda. No, no puedo hacer nada, perdónenme. Ah, no, sí. Tengo IQ negativo, perdón. Uh. Somos zombies. Déjenme mover, cerdo. A ver. Bueno, no fue muy difícil. No le dije cerdo por cerdo, ¿eh? No, o sea, no le dije cerdo de grosería. Es que sí es un cerdo. O sea, obsérvenlo. Tiene orejas de cerdo. Tiene color cerdo. ¿Qué es? Es un cerdo. No hay que preguntarse nada más. ¿Qué? 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 ¿Es posible que algo spawnee? Bueno, o sea. Que un jugador haya obtenido tal nivel. O sea, ¿qué tan adicto tienes que estar este juego para obtener tantos niveles? Y no lo digo de grosería. Es que es de verdad. Es lo que mi cerebro ahorita pensó. Ay, 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 ay. Que me comen, que me... Ah, no. Yo lo estoy comiendo. Ah, pues es caprich. No me digan que ya no hay agua. Si me dicen que el agua ha dejado de existir, no me lo voy a creer. Ah, no. Es que estoy en zona de pantano. Pues es que aquí no se puede vivir. Ayudada. Agua. Agua. Yo todas las noches, las 24 horas del día. Sí. Adoro el agua. Viva el agua. Ya déjese comer. Gracias. No, no, no. Déjenme vivir. No. Mira una mariquita. Ahí hay una para masticar. Digo, digo, para verla. Les voy a compartir un truco. Que es que si los están persiguiendo, métanse a un arbusto o a una nube. Ahí no les pueden hacer nada. Tell me. ¿A qué le pasó? Se le buggeó el corazón. Yo la voy a desbuggear. Ahí está. Ya la desbuggeé. Pero también me envenenó. Los ayudo y luego me envenenan. ¿Es neta? Oh, no. ¿Dónde quedó el agua? Agüita. Agua. Agua. Que me voy a morir. Agua. Bueno, aquí nadando se me agota el oxígeno. Ah, bueno. Baile. Pero ya desbaile. O sea, ya. Ya el vals termino. ¿Qué estoy diciendo? Ni yo lo sé. No me digan que la actualización de Halloween lo único que trajo fue que ahora todo es nublado. Todo se ve feo. Bueno, que... Fíjense que yo soy muy raro. Cuando está nublado... O sea, me gusta que esté nublado. Pero me gusta más si llueve. Si no, no me gusta mucho que esté nublado. Una rana. Ah. Esperen. Ah. A ver. ¿Mi teoría es real? Si mi teoría es real significa que... Si eres uno que come ranas ya tienes todo ganado. O sea, ¿ahora aparecen más ranas porque todo se volvió pantano? O sea, el spawneo se bubeó. Ah. ¿What? ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda con eso? Salvado. ¿Qué fue eso? Si alguien me puede explicar qué fue eso, me suscribo a su canal. Y también porque casi nadie ve mis videos hasta el final. Si tú ya lo viste hasta aquí, pues... Aplausos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Gracias!